Una reunión en Cazupá, que bueno, quedamos satisfechos. Una reunión donde participó la mesa política del Frente Amplio, la bancada de Adiles, pero sobre todo vecinos y vecinas de Cazupá. Más de 15 vecinos se juntaron, dieron su opinión, dieron su visión sobre este proceso largo de la represa de Cazupá. Que, bueno, la duda sigue estando en la localidad. ¿La represa se va a hacer o no se va a hacer? Siempre hay como esa esperanza, ¿no? Y creo que a esta altura el gobierno ha sido inteligente en eso, no terminar de ponerle la tapa a un proyecto que, bueno, tiene esta expectativa, ¿no? Mucha gente lo siente en la localidad. Obviamente que por el impacto que tiene lo que es el abastecimiento de agua para la área metropolitana, pero sobre todo en la localidad, vinculado a la expectativa de desarrollo que tiene para Cazupá contar con una obra de este tipo, ¿no? Lo que es toda la etapa de construcción de la represa, la mano de obra, la posibilidad inmobiliaria que se genera, y el futuro también, no solo para la actividad productiva en riego, sino también, eventualmente, como pasa en Sebelino, la posibilidad de generar allí también un centro turístico. Así que, bueno, el compromiso con la localidad de Cazupá es seguir trabajando. Gracias. A nivel de Florida, sus consecuencias han dado esta característica. Pero es un tema que se trae como propuesta. Y que puede ser el golpe, el tema con el problema, la idea de cambiar la ley con otra ley, y después se sirve postura al plenario nacional para después, quebrar nuevamente la mayoría de partidos nacionales en la Junta de Cuarta-Montal, que nos hace agrave al conjunto de nuestra fuerza.